El día que nosotros venimos a este panteón, prácticamente se escuchó la llorona y una niña donde nos corrió, donde nos dijo, lárgate, vete. Entonces, vamos a ver qué pasa. Saludos, Jimmy. Saludos a todos. Se escucha y se ve muy bien. Ok, Claudia, gracias. Compartan, por favor. Recuerden que si no pueden compartir, sálganse del chat. Del lado derecho viene como una crucita y se desactiva el chat y luego, luego los va a dejar compartir. Ayúdenme, por favor, a compartir. Se los agradecería muchísimo. ¿Ya compartieron? No, no. Ok. Nos vamos a esperar un poquito para que puedan compartir. Ayúdenme, por favor, a compartir. Porque estamos en el panteón de Soledad de Graciano Sánchez y en el panteón del refugio. Nada más vamos a esperar para que la administración empiece a compartir en la página de Facebook y nos vamos a adentrar un poquito más adelante. Vamos a ver qué notará el día de hoy. A ver si ahora sí... Es muy raro que están cantando los gallos ahorita. Ayúdenme, por favor, a compartir la gente. Comparta, comparta, comparta. En todos sus grupos. Copien el link y compartan, por favor. Tú me dices, Georgina, para avanzar. No se me desesperen. Sí se ve bien, ¿verdad, Claudia? Me dices. Y la claridad y la voz también se escucha muy bien. Es que estoy estrenando lo que es el micrófono y, pues, bueno, me dicen que sí. Muchas gracias. Ayúdenme, por favor, a compartir. Ya, mérito, empezamos. Ayúdenme, por favor, a compartir. Compartan. Ya casi vamos a empezar este en vivo. Si no saben cómo compartir. Saludos, Jimmy. Los acompañaré a prestar de ánimo. Ok, Miguel. Sí, no te preocupes. De hecho, casi no dejan entrar a mucha gente. No dieron permiso para que entrara tanta gente. Compartan. Ayúdenme, por favor, a compartir. Compartan, por favor. ¿Eh? ¿Llevo un carro blanco? ¿Eh? No, no, es que no sabemos quién sea. Vamos a ver primero. Porque recuerda que también el día que venimos se metió gente a hacer brujería. Y no queremos hacer nosotros. Vamos a esperarnos porque se está bajando gente. Fíjate, Daniel. ¿Qué? Espérense un poquito porque llegaron unos en un carro. ¿A quién están hablando, Daniel? ¿Qué? ¿Eh? A mí se me hace que se están haciendo brujería. Porque desde a qué hora yo vi un bultote que estaba ahí. Mira, y hay luz. Fíjate ahí. Y están esperando a alguien que está adentro. Y dijo, como... Vamos a esperarnos un poquito porque no sabemos quién está adentro. Vinieron a recoger a alguna persona. Yo creo que están haciendo brujería. Nada más, espérense un poquito. Buenas noches, Jimmy. Saludos. Gibran, saludos. Espérenme un poquito porque... Están haciendo brujería en la parte de adentro. Dile que tienen la boca. Porque siempre, siempre... A ver, tócale mejor, tócale. Nos vamos a esperar poquito porque a lo mejor... Y es que es muy raro de que venga la gente y que estén esperando. Ay, como siempre, arruinando la transmisión. Pero es que te digo que yo vi a alguien allá adentro. Es que no nos vamos a meter a arriesgar. ¿Qué tal si adentro están haciendo brujería? Entonces, a lo mejor te van a estar en el diciembre. Ya te digo que sí. Nada más, espérense poquito porque... Vinieron unos en un carro. ¿Para acá y están volteando? Y están volteando para acá. Y vienen a buscar a alguien. A mí se me dice que están haciendo brujería allá adentro. ¿Aparte con mi mamá? ¿Y también? Sí, se asomó. Pero yo vi ahorita que se asomó una persona. Exactamente, ahí se asomó. Pero yo creo que es una persona que está haciendo brujería. Tengan cuidado, Jim. Sí, exacto, Miguel. Es que está un carro afuera con varios hombres. ¿Hombres o mujeres? ¿Hombres o mujeres? Pero el velado. Sí, el velado en total. Es una mujer, ¿no? La que está llena. Sí, ¿verdad? Todos son hombres. Es una mujer, ¿verdad? Puros hombres. Otro carro. ¿Por qué? ¿Y ahora por qué? ¿Por qué? ¿Oye? No. No. Pero es que qué van a hacer Es que son muchos hombres Es una mujer la que viene atrás ¿O son puros hombres? Ay, es que necesito saber Qué es lo que van a hacer ellos Porque si no, no puedo meterme No, pero se está viendo De qué lado hay adentro Mira, van a tocarle el velador No, a mí Márcame Pero es que yo estoy en la transmisión Tengan cuidado aquí, Miguel Velador Es que no sé por qué No, la tengo yo ¿Quién tiene la pila? ¿Por qué hay tanta gente afuera? Son muchos Pero es que yo necesito saber Mira, está volteando A ver, vamos a decirle ¿Vienen aquí? A ver, ven Deja ir No ¿Van a entrar también ustedes? Ay, me asustaste Pues si quieres deja que salga Apenas voy a entrar ¿Y eso, güey? ¿Le dijeron que se va a usar a las 10? No, yo a las 10 no Sí, güey No ¿El encargado me avisó? No ¿No? ¿Vas a usted, güey? Sí, pero no quiso Como que no quería Porque no le avisaron Yo le dije que conmigo Sí, sí habían avisado Pero no Ah, no Pero pues yo trabajo No, ya sé Pero Que Néstor no le avisó No, es que le marqué Sí, Néstor no le avisó Yo le marqué a Néstor ayer Todavía Me dijo que Bueno, va a entrar Ajá Vamos a dejarlo de un rato ya ¿Va? Várale Vámonos ¿Es otra página? Sí, es otra página Vámonos Bueno, al menos ya hay gente afuera Écheme la luz Pero no, no, o sea, de ustedes Por favor, ayúdenme Por favor, a compartir Compartan Nada más ábranla Me dicen Es que trabajo en municipio ¿Y qué tiene que trabajar en el municipio? Oye, al chavo Hola Buenas noches ¿Sabes que no te vayas hasta allá, Daniel? Hola ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? A esas entidades de este cementerio Les pedimos que se manifiesten Mediante un golpe o un ruido O un lamento Pero manifiéstense ¿Ven el diapasón? No menos rastreamos los pies, por favor ¿Quién es que están haciendo brujería? ¿Hola? Allá Ah, pasó Pasó, pasó, pasó Te lo juro que aquí pasó Una sombra de negro para acá ¿Para acá? ¿De ahí para acá? No, no De aquí para allá Saludos, Andy A toda la gente de Cancún No la hagas ¿Quién eres? No sé No sé Me dan la tentación Como si fuera Un vivo Porque no me dio miedo No, o sea No me dio miedo Pero estaba todo de negro No sé si ustedes lo vieron Pero yo vi una sombra Negra En este panteón Recuerden que siempre Nos han pasado muchas cosas El grito de la niña Que nos corre Lárgate Vete El día que escuchamos A la llorona También Este panteón Habla por sí solo Saludos Esta es la luz azul Que yo te decía A ver No echemos la blanca Para que echemos la azul A ver Hola Saludos al sarcófago Al bola Que se oye Como si fueran perros Y también se oyó Como si fuera Ya le mandé decir A los de León Bola Me dicen que no hay Ahorita en existencia Pero en cuanto a ella Ya te dije Yo te la mando Nada más hay que tener cuidado Por si hay algo Algún vivo Porque Recuerden el día que venimos Estaban haciendo brujería Ya extrañaba yo este panteón La mera verdad Yo sé Mándale saludos También a Lupita Y a Rambo Saludos Lupita Y a Rambo Hola Nada más La azul Nada más la quiero adelante Por La blanca Aunque sean las orillas Hoy Escuché que dijeron mamá Hola Clarita Escuché que dijeron mamá A ver Vamos a poner el Speedy Box Aquí fue por donde se dio La sombra negra Sale Hola Hola ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? arriba parpadeó algo apágalo 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 si viste que parpadeó yo yo sinceramente no lo vi por fuera pero lo vi en la cámara arriba del árbol verdad hola hacer una bruja ahí se vio una luz por ahí se escuchó un grito se escuchó un grito de una mujer hola y es que aquí casas cercas no hay primero se escuchó la carcajadota luego se escuchó como un lamento de una mujer díganme si escuchan porque como me regalaron un micrófono apenas ahorita lo estoy calando pero díganme si lo escuchan si me escuchan ayúdenme por favor a compartir en sus grupos mira como se están moviendo y no hace viento viento no sé ustedes pero nada más la del medio como se mueve más gracias gracias si de hecho me dio un micro cuando llegué de Cancún me dijeron que ya me lo tenían entonces me sentí muy contento también me regalaron una pila para recargar los celulares, ya ven que siempre a veces ando que no tenemos pila y me regalaron lámparas nada más por cuestiones de seguridad no puedo decir nombre pero ya tenemos creo que el equipo todo completo bendito Dios como que va a haber un tronaron hola exacto Ana si yo me siento muy contento porque como con juguete nuevo fíjense llego estabilizador llego una pila que me trajeron de Estados Unidos para cargar lámparas y todo en caso de que se me llegue a descargar todo me trajeron aparte ¿qué se yo? no marches ¿qué? es que de hecho este panteón está muy muy pesado la verdad por estar viendo allá arriba ¿hola? miren aquí adentro ayúdenos por favor a compartir ayúdenos por favor aquí adentro fue donde se escuchó la niña el día que nos corrió ese día ese día no venía no venía estuve aquí Regina todavía no pero si lo no horrible sin el speedy box de hecho aquí los veladores no quieren entrar en el día ya ve hola aquí los veladores no quieren entrar por estaban echando luces de allá arriba hay que tener cuidado no, no, no arriba en el cielo o no sé si haya fiesta pero yo vi unas luces ayúdenme por favor a compartir muchas gracias Ana compartan en todos sus grupos gracias a todos los amigos gracias a todos los amigos de la ciudad y de la ciudad no sé si hay que tener cuidado Katia Si sabes de aquí verdad Si supiste Lo que hice Eso te cuento violenta Fíjate Te acuerdas que vine Con lo que hice Y mira Ahí fue Hoy Un niño Hola Se escuchó un niño Es un pajarito ese Ahorita se escuchó un niño que dijo ma Hola ¿Pequeño? No Alguna entidad Que se quiera manifestar en esta noche Con algún lamento Algún grito Algún ruido Pero manifiéstate Dime dónde te encuentras Vi como que si alguien se agachara Pero no sé si sean vivos Allá de qué lado Lo que me llamó Lo que hiciste tú es Está fresco Como si hubiera no Exacto Exacto Ahorita que habíamos comparto Un luz Y eso que no hay nada De qué lado A ver Hola Jimmy Sí soy yo Sí soy yo ¿Te requieres? Sí Todos me hablan ¿Qué requieren? ¿Qué requieres? Hola Hola ¿Quieres que me vayan? Sal. Salen. ¿Quieres que me vayan? ¿Cuántos son ustedes? Seis. Seis, ¿no? Díganme, ¿qué requieren? Luz. Jimmy. ¿Qué requieren? Díganme. Díganme. Daniel. ¿Quieren a Daniel? Daniel. ¿Quién es Luz? Jimmy. Jimmy. ¿Qué requieren de mí? Sal. ¿Quieren que ya me vaya? ¿Ya me voy? Ana. Sí. ¿Qué? ¿Se llama? Luz. 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 ¿Se llama? Hola, ¿hoy? No. ¿Sí fue el tren? No, se hubiera escuchado más. ¿Se hubiera escuchado más? ¿Se escuchó como si fuera una cacerola? ¿Como un tambo? ¿Quién eres? ¿Hoy? No marches, se están escuchando muchas cosas. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Se oye que pegan, se oyen que... Mira. ¿Hoy? ¿Se escucharon? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quiénes eres? ¿Quién eres? niña, como una mujer y la música así nos echa mosca y si, si se escuchan ruiditos como dicen ustedes a ver, echa el diapasón Daniel, ¿en dónde era? ¿dónde estaban los niños? ok, si ya me marie hasta que se te hizo venir Yolanda aquí si, como una corrientita mira, Israelite, ¿cómo está? mira, 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 mira y no hace viento mira pero no está haciendo viento para que esté a todo lo que va hola hoy es una niña, ¿verdad? no, 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 no espérate pasó algo allá, ¿eh? es que mira es que pasó alguien mira ya saben que a mí no me gusta mentir pudiera ser que son los muchachos que están afuera pero sería de muy mal, sería muy mal gusto pero Daniel y yo cuida muy mucho que no puedan a meterse o algo no, si hubieran, bueno, la vez si hubieran sido ellos ya estuvieran haciendo sus ruidos ¿verdad? sí no, 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 no no, no, no no, no no, no no hola, pequeña si te acuerdas de nosotros hoy grito de una niña si estás contenta porque venimos a verte quiero que nos des una señal, por favor quiero que lo pares páralo si estás contenta porque venimos a verte aquí se siente muy pesado no puedes parar por favor ayúdame a pararlo lento, ¿verdad? ¿estás contenta porque venimos? a ver, gira lo más recio arriba, ¿eh? arriba se escuchó como si le hicieran hay que tener cuidado porque aquí estamos abajo de los árboles y el día que venimos, Yolanda te juro que encontramos trabajo de brujería ¿sí? hoy una niña dijo no hola es que si te das cuenta mira, una cosa es la fiesta si fuera en la fiesta no se escuchara por el ruido que está haciendo la uy no, es que se escuchó como si lloraran hola Rita pues aquí con nervios porque se está escuchando muchísimas cosas se escuchan bastantes cosas en este panteón si si es que una cosa es que está la fiesta pero muy lejos pero la música se oye muy recio pero son como niños los que se escuchan no marcha es que la música está muy lejos y para que se escuche tanta sigue tronando arriba en el árbol y nosotros tenemos vamos a ver y vamos a ver ¿Es un perro? ¿Es un perro? ¡Hola! Sí, Ana. ¿Y si es cierto, Ricardo? ¿Qué se escuchan en los árboles? Sí, ese sí es un perro. Pero por algo llora, ¿no? Ajá. 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 ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. Hola. No, no, no. Daniel, ¿en dónde fue donde hicieron la brujería? ¿Dónde estaban? En esta, ¿sí verdad? Hace tiempo venimos y estaban haciendo brujería. No los dejamos terminar porque apenas estaban empezando a hacerla. No, 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 no. ¿Era por aquí? Sí, aquí, ¿eh? ¿Aquí era donde hicieron la brujería? A ver, chécame. Sí, ¿verdad? ¿Qué? ¿La acomodaron o...? ¿Pero la santa no estaba así? No, estaba partida. ¿Qué? 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 Mira, ahí está una bolsa Donde hicieron el trabajo la otra vez Mira Ahí mismo ¿Por qué? ¿Me la puedes poner, Georgina? Mira, ahí está donde hicieron la brujería La otra vez Llegamos Y apenas la estaban preparando Aquí Aquí ¿Cómo? ¿Lo están agarrando? Sí Sí, es que aquí Es que aquí, Yolanda, mira, ahí fue donde hicieron la brujería el día que venimos Estamos agarrando la brujería el día que venimos a ver Esa luz que era Bueno, muchas gracias a la gente que nos acompañó A partir de la otra semana